El último simulacro previo al proceso de elecciones presidenciales del 2 de abril se llevó a cabo este domingo, según el calendario establecido por el CNE. El organismo busca que los resultados sean entregados a tiempo, se dijo durante el evento. La mañana de este domingo, en el Centro de Procesamiento de Resultados de la provincia, se llevó a cabo el último simulacro a escala nacional de cara a las elecciones que se realizarán el 2 de abril, que medir los tiempos es el objetivo, dijo Jorge Dávila. Estamos también dando a conocer cómo es el flujo, cómo es el sistema que hemos puesto nosotros en consideración y que hemos puesto ya en operatividad en la primera vuelta, lo que es la digitación de las actas, lo que es el control de la calidad de estas actas, los módulos de revisión de firmas. El director provincial del Consejo Nacional Electoral, durante el acto, estuvo acompañado de Joana Loaiza, quien detalló que se invitó a representantes de las diferentes organizaciones políticas para garantizar la transparencia del proceso. Una de las observaciones que hicieron fue por parte de la urna Biombo, que como ya sabemos, pues para este nuevo proceso o segunda vuelta, pues ya vamos a tener una urna con un Biombo por separado, ya no el que se había establecido para el día 19 de febrero. Explicó la presidenta de la Junta Provincial Electoral, que de manera permanente se han mantenido reuniones con los observadores políticos, con el fin de trabajar de manera conjunta, que la aspiración es que a las 8 de la noche del día del sufragio, los funcionarios del CNE entreguen resultados, dijo Pavel Medina. Vamos a observar, vamos a inquirir con algunos de los funcionarios del CNE, tener lo más pronto posible ya resultados, por toda la situación que se presentó, en torno al que se tomó algún tiempo para poder ir avanzando, informando por los resultados. Desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas de este domingo, se efectuó el simulacro. El escaneo, ingreso de la información y revisión de actas fueron algunas de las actividades que se efectuaron a 14 días de las elecciones finales, donde se definirá al próximo mandatario.